¿Cómo se produce una negociación internacional? Una negociación internacional no solo se produce en un contexto de compra-venta, también puede ser como se anticipaba el alquiler de un local, puede ser la búsqueda de alianzas estratégicas, puede ser la contratación de personal local o, por qué no, la búsqueda de financiación. Al final es un proceso complejo y que no solo tiene por quedarse en el proceso de compra-venta. Negociar es comunicar entre dos partes y el objetivo final es llegar a un acuerdo. El objetivo final es acercar posturas poco a poco y esas posturas tienen que satisfacer a las dos partes. Cuando esas dos partes pertenecen a mercados distintos es cuando hablamos de negociación internacional. El enfoque win-win. Al final es el más adecuado para cualquier tipo de negociación. El objetivo es alcanzar un acuerdo justo y positivo para ambas partes, de manera que ambas partes quedan satisfechas. Esto suele generar un clima mucho más positivo y de confianza que facilita futuras relaciones y acuerdos. En toda negociación, y da igual que sea nacional e internacional, tenemos que imaginarnos tres posiciones. La posición de partida sería la posición más favorable posible, tanto para nosotros como para la otra parte. Es la posición en la cual se cumplen todas las expectativas. La posición de ruptura es muy fácil de entender. Es esa posición a partir de la cual ya no se hacen más concesiones y se rompe la negociación. Y la posición esperada es una posición más objetiva y más realista. Es decir, lo que el negociador normalmente espera obtener. Hay culturas que se llaman de bajo contexto y culturas de alto contexto. Esto seguro que os ha pasado o que os habéis encontrado con situaciones así. Una cultura de bajo contexto es aquella que utiliza formas verbales y no verbales muy claras y específicas, expresiones muy concretas y que dejan poco margen para la duda y para la interpretación subjetiva. Y las culturas de alto contexto son aquellas en las que la información se maneja de una manera un poco más vaga y poco precisa. En algunas culturas, el contexto de la reunión tiene mucha importancia y en otras, nula. Hay culturas donde los compromisos verbales tienen mucha importancia y en otras donde los compromisos escritos no es que tengan importancia es que son absolutamente necesarios para tener cierta protección jurídica. Las cosas que yo os recomendaría seguro, 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 es que dejéis esto por escrito. Objetivos que os gustaría alcanzar, ideales, que os gustaría conseguir lo que creáis que van a ser los más habituales y objetivos T que son los que sí o sí tenemos que coincidir, que son los que coinciden con la posición de ruptura. Los distintos mercados esperan ritmos y tamaños de concesiones diferentes. En líneas generales, siempre dejar margen para negociar. En función del país, más amplias o más estrechas, pero siempre intentar dejar un margen. En la medida de lo posible, no siempre se puede, evitar ser el primero en hacer una concesión sobre un tema que sea muy importante. Pero sí se puede hacer en cuestiones secundarias. Pero todo de manera equilibrada y como yo os decía al principio, centrado en objetivos, centrado en cosas tangibles, en cosas que más o menos se puedan materializar. Consejos. Informaros de los aspectos clave del país. Otro consejo que os decía antes, evitar los estereotipos culturales. Se trata de identificar prototipos y olvidarnos de prejuicios. Tratar de evitar el error común, lo que os decía antes, de interpretar los comportamientos, valores y creencias a través de la lente de nuestra propia cultura. Planifica con antelación los puntos de partida esperados y de ruptura. Adáptate en la medida de lo posible al ritmo de la negociación de ese mercado. Y las habilidades sociales son la escucha activa, la empatía y la asertividad, que son las que permiten avanzar en el acuerdo. Música 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 Música